¡Gracias! Estoy solo Se va en la lechu La espalda, Paco, fíjate bien Agarra vos, Marco, Paco, la espalda, la espalda Bien ¿Vale? ¿Vale? Guido, ya está, ya está ¿Juez? ¿Juez? Quédate, Guido ¿Juez? El cambio amarillo Fue Coens, un segundito porfa Gracias Adiós Vale, Fede Jodi, acá adelante fue De cancha Hasta ahí, ¿cómo? Corro Sigue Sí, en medio Por otro lado, por otro lado ¿Venás, Fran? Sí, bien largo ¿Eh? Más largo Dale ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Azola! ¡Chillas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Para roma! ¡Para roma! ¡Para roma! ¡Proba roma! ¡Para roma! ¡Mira roma! Mirá roma roma! ¿Me tenés un toque que me voy a poner off? Es que no sé dónde lo guardé. Ah, son terribles. Está quieto hasta regalar. Buena pelota, Rama. Buena, buena, buena. ¡Bomba! Buena pendejo, buena. ¡Bomba! ¡Bomba! Buena vuelta. ¿Lo estás viendo, Pipo? Resur, pasame. Resur, pasa. ¡Bomba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, dale! Gracias. ¡Ahí, vale! ¡Vamos solo! ¡Solo! ¡Sí, sí! ¡Buena, Rafa! ¡Buena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bienísimo! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Boma! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ho, Tama! ¡Bom! ¡Vamos un perdón! ¡Seno! ¡Chico conozco! ¡Los! ¡Bom! ¡Guay, Betapa! ¡Vení, que vení... ¡Vení, vení, vení! ¡Van por la derecha, Archibald. ¡No, Agu... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Listo, Juaco! ¡Vamos, Juaco! ¡Salvose a uno! El primero, el primero. ¡Bol! ¡Suena, Frank! ¡Fue, fue, fue, fue! Aposito, aposito. Ponte lo que nos da la cara. Ponte lo que nos da la cara. Ponte lo que nos da la cara, eh. ¡Ponte lo que nos da la cara! ¡Vamos, ven! ¡Ponte lo que nos da la cara! Disculpa, ¿no podés avisarle que me escupe de afuera? ¿Cómo? ¿No podés avisarle que me escupe de afuera? ¡Ew! ¡Salí de ahí, maestro! ¡Ya trabaja! ¡Bien reclamado! ¡Vení! ¡Cerré el orto, ven! ¡No jugué! ¡No jugué todo! ¡Vení! 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 ¡No me habéis como loco porque te quedo hablando bien yo! ¡No te quedé discutiendo! ¡Votis a mano! ¡Amarilla! ¡Juega, amarilla! ¡Visito! ¡Amarilla! ¡Pobocón! ¡Example! ¡Chum! ¡Voy, cambia! ¡Hacelo, acelo! ¡Vamos! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franchi está con confianza! ¡Franchi es sacar un arquero con confianza! ¡Vamos! 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 ¡La crisis es el mismo! ¡Vamos! ¡Qué bajamos! ¡Pelota! ¡Verige esto! ¡Las a pared 5-0! ¡Listo, negro! 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 ¡Listo, negro, h Stewart! ¡Seguido! ¡Fuey! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡A está izquierda! ¡Mati! 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 ¡Si Mati! ¡Mati! ¡Mati! ¿Tienes? ¡Tienes! ¿Tienes? ¡Tienes! 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 ¡Tienes Morro! ¡Tienes acá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mirá allá el Mati, mirá allá el Mati! ¡Mirá allá el Mati, mirá al Mati! ¡Eso! ¡Vamos! ¡En medio Mati, medio eso! ¡Tirás el al medio afran, afran! ¡Sí! ¡Sí! Tranquilo, tranquilo, vení ¡Vale, dale! Licklick, Fしくho! Vivo, vivo, vivo.. Vivo al campo ¡ munitio, abeja! ¡Pufra! ¡Ay! ¡Vuelta! 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 ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias por ver el video! 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 Pedir al medio, Facu, pedir al medio. Vayan los tres, los tres altos, ¡vamos! 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 La verdad... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Faltaba uno. ¡Gracias! 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 ¡Ché! ¡Vivo! 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 ¡Hasta pronto! ¡Tome! 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 ¡Fácil! Ahora sí, Vivo Ahora sí, vamos a plantar juego ¡Oti! 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 ¡Quema, boludo! ¡Quema, Salas, Choto! Bien, Franky. Bien, pelanca. ¡Pipo! ¡Dame el cambio! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Dame el cambio! ¡Pipo! 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 ¡Pip ¡De vuelta! Tenía amarillo a pipo ese. Bien, Juancho. ¡Fran, Fran! ¡Fran! 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 ¡Fran, Juan! ¡Fran! ¡Fran! ¡No era amarillo nunca! ¡Fue! ¡Fue! ¡No era amarillo! ¡Vipo! 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 ¡No pasa! ¡Viva Tommy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Arenos Koshi! ¡Ven, Koshi! ¡Ven, Koshi! ¡Suscríbete! 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 ¡Parado, MOLMA! ¡Eso! ¡Eso! ¡MOLMA! ¡Eso! ¡MOLMA! ¡ESCARARLO! ¡ESCARARLO! ¡Está muy bien! ¡No es como! ¡MOLMA! ¡Bien, profe! ¡Llega! Son terribles, ¿no? Terribles los poquitos, ¿no? ¡Vivo! 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 ¡Drama! ¡Ido! ¡Vivo! 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 ¡ah! ¡Va bien, va bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, draba! ¡Bien, draba! ¡Lecho! Figa Es peor desde afuera Arroja también Verán los jueves. ¡Ahí, ahí, ahí! No, no. ¿Qué pasa si el avance? Si no fue la pelota, no fue el piso. Yo ahí se la doy a polo. Se la doy a polo que... Psicolata está jugando bien, pero eso no es parte, no es parte. ¿Dónde juegas la avance? ¿Dónde está? ¿Dónde está el piso? ¿Dónde está? Eso es su parte. No se la doy a polo. ¡Oh! ¡No, ni nada, ni nada! Terminada, terminada, terminada. Está bien, está bien. Dale, pita, dale pita, cáralo, cáralo, cáralo. Dale, la vuelta, la vuelta. ¡La vuelta! Dale, 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 dale la toca la toca pero no practica verlo de acá afuera es la verdad del partido ahí se acabe vuelta 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 esta bien esta bien esta bien la bola la bola la bola la bola la bola la harina MTV la no no ya ¡Pita, pita! ¡Pita, pita! ¡Algo! ¡Terminá, Lolo! ¡Terminá! ¡Terminá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Marque, marque, marque! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Lo pones! ¡Lo pones! ¡Lo pones! ¡Lo pones! ¡Lo pones! ¡Piso! ¡Con esta siempre! Es roca, juez. Es roca. Es roca, juez. Es roca, juez.